¿Qué pasa si los chicos sientan a los padres para hablar? Pa, ma, tenemos que hablar. Yo me saco los auriculares cuando estemos en la mesa, pero hablemos de otra cosa que no sea de trabajo. La verdad tenés razón. Entonces, ¿por qué no hablamos de ese chico con el que te vi en la salida del colegio? ¿Y si seguimos hablando de trabajo? Estaba linda la charla. ¿Qué pasa si nos conectamos en la mesa? Tan, estamos hechos en casa. ¡Gracias!